X-Men Orígenes Wolverine fue un título al que debemos prestar más atención. Con una nueva entrega en el horizonte por parte de Insomniac Games, los creadores de Spider-Man, muchos volvieron a ver un título clásico que salió de la lejana séptima generación. Y hablo de aquella que se basó en la infame película, que aún hoy duele a los ojos al verla. Pero nos dejó un videojuego interesante que, la verdad, sorprendió a propios y extraños como un hack en slash que, aún hoy, aguanta bastante bien. Aunque, como es de esperarse para este tipo de videos, tuvo diferentes versiones, mismas que buscaron respetar la que se hizo para sobremesa, y con las cuales pudimos desatar el poder de uno de los mutantes más famosos del grupo de los X-Men. Hoy vamos a checarlas para remarcar sus diferencias, y quién sabe, quizá alguna es mejor de lo que esperabas, pero ya lo descubriremos. Vamos a ver qué tal. La versión de PCP fue desarrollada por Gryptonite Games, un viejo conocido del canal, pues trajo versiones de DS de Spider-Man Web of Shadows, y también lo ubicarán por ser los encargados de Assassin's Creed Bloodlines. Aquí nos encontramos con un juego de acción realmente simple, pero que buscó respetar las bases de lo construido por el de sobremesa. Avanzaremos por distintos niveles, los cuales son en su mayoría recuerdos para desentrañar el misterio detrás de esa curiosa etapa de Logan en Arma X. El título cuenta con un combate no tan preciso ni cómodo, pero que podríamos decir que funciona. Tienes un ataque ligero y pesado, que puedes encadenar de varias maneras, sumado a una embestida que no termina por sentirse satisfactoria como esperabas. Cuando un enemigo está en el piso, te lanzas sobre él y le entierras las garras, o si lo deseas, suéltale un montón de golpes de forma desenfrenada. Sí, puedes desatar todo el poder de Wolverine, pero a ver, la PSP es capaz de muchas cosas increíbles. Ahí están los God of War, y ver lo que entregaron aquí me deja mucho que desear. Los controles no son del todo cómodos y las animaciones, bueno, son suficientes considerando la consola, pero eso no quita que se sientan rígidas y sin naturalidad. Tampoco sirve tanto que haya poca variedad, o sea, avanzas por distintos escenarios en busca de un objetivo y lo único que te separa entre él son hordas de enemigos, los cuales se supone que son variados, pero no representan un reto interesante. Hay jefes que sí pueden resultar un dolor de cabeza y es curioso como en un momento se ven intimidantes y poderosos para poder convertirse después en esbirros cualquiera. Supongo que da a entender que creciste como personaje y eres más poderoso. Eso sí, algunas secciones buscan otorgar variedad, como carreras contra el tiempo o peleas que te llevan a lo largo de todo un nivel para poder cortarle la cabeza a un desgraciado. Pero al final de todo siempre será avanzar y matar. La interacción con el escenario es mínima, por lo que solo podrás valerte con las garras para eliminar a tus enemigos, aunque de vez en cuando aparecerán obstáculos que debes eliminar, o situaciones donde una puerta no se abre lo suficientemente rápido. Hay una barra que te indica cuándo puedes activar la furia. Este modo te permite detener el tiempo por unos instantes para que puedas eliminar guardias velozmente, aunque no dura tanto como para sacarle provecho y la sensación en el mando tampoco es que represente mucho poder para Logan. Había probado esta versión hace años, pero no recordaba que fuera tan monótona. En el caso de Nintendo DS tenemos un curioso caso, pues fue desarrollado también por Griftonite Games. No recuerdo un título de estos videos donde dos versiones fueran desarrolladas por el mismo estudio, pero aquí estamos. Este también es muy simple como un juego de acción 2D, pero curiosamente me sentí más cómodo que en la de PSP. Los artes de los personajes tiran más a un estilo caricatura que siendo sinceros está horrible. Solo miren esas caras, necesitan que terminen con su sufrimiento lo más pronto posible. Por suerte, el resto del juego, bueno, tampoco se ve tan mal, y hasta eso es más cómodo de controlar de lo que esperaba. La base es prácticamente la misma del título de Sony. Tenemos acceso a un combate simple pero muy responsivo que nos enfrenta a diferentes enemigos. Están variados. Traen armas de fuego, escudos, armaduras. Si pueden darte dolores de cabeza, seguramente lo harán. La dificultad puede ser un poco retadora, pero nada que no se resuelva en un par de intentos. También tenemos el modo furia, donde al llenar una barra accedemos a una visión especial donde con la plumilla del ADS debemos dibujar en la pantalla táctil los ataques que afectarán a los enemigos. Es una buena forma de aprovechar esta característica del ADS. De resto, es lo que te imaginas. Avanza y derrota todo lo que se te ponga enfrente, de vez en cuando enfrentando a alguno de los jefes que pueden ser algo divertidos. A lo largo de los niveles iremos recolectando cadenas militares como coleccionable y de vez en cuando habrá un obstáculo que te dará algún frenón, pero nada que no puedas resolver. Eso sí, hay enemigos que son muy castrosos, con ganas y tienen un aguante impresionante. Y la cantidad de daño que hacen, ¡ay! La regeneración de Wolverine es lenta con ganas, así que puede que te cueste un poco de trabajo avanzar. A veces. En cuestión al combate, sí que es una versión mucho mejor que la de PSP, pero de resto no es nada del otro mundo. Es una adaptación clásica de estas que he revisado 30 veces. Se nota que el presupuesto y la ambición era mínima, más considerando la película de la que hablamos. Pero sé que para muchos será un bello recuerdo nostálgico. Para mí es un título mediocre y no creo que vuelva a probarlo pronto. Por otra parte, tenemos la versión de PlayStation 2 y Wii, que eran iguales pero con sus diferencias clásicas como el hecho de que la de Nintendo tenía los controles de movimiento. Desarrollada por Amaze Entertainment, la cual era propietaria de Gryptonite Games, que sorpresa, es un nivel un poco mayor al de la versión de PSP, pero no se emocionen. Lamentablemente tuve muchos problemas para capturar el gameplay de esta cosa, pero al menos pude con él en la mayoría de los casos. Esta diferencia del resto de versiones se muestra menos entusiasta con respecto a los flashbacks, pues comenzaremos sin media res con Logan recibiendo la muerte de su mujer a manos de Cybertool. Por lo que deberemos cazarlos y tratar de eliminarlos, porque si viste de la película, sabes que esto no será del todo sencillo. En cuestión al gameplay, dios, creo que este fue el que menos me gustó. Los ataques funcionan, tenemos un combate que de hecho cuenta con una base sólida, pequeños problemas en las animaciones de vez en cuando, pero nada que no hayamos visto en una versión como esta. Creo que mi conflicto está fuera de eso, de hecho lo que más me molestó fue la forma en la que spamean los enemigos. Tenemos una cámara fija todo el tiempo, lo cual hace que sea difícil saber de donde viene cada golpe. Los enemigos salen de todas partes y el problema no es que sean difíciles o que aparezcan demasiados, la cosa es que aparecen de a pocos por un periodo de tiempo demasiado largo y a veces no puedes avanzar si no derrotas a todos, haciendo que el título se vuelva sumamente tedioso. Somos muy poderosos, si mejoramos al personaje incluso más, aunque con el tiempo aparecerán bichos cada vez más duros, pero el problema es ese, hay algunos que tardan demasiado en caer y eso hace que la experiencia se extienda más de lo que debería de forma natural. A la larga no le pesco el gusto al gameplay, es una adaptación extraña porque por ejemplo las batallas de jefes pueden ser muy rudas pero no divertidas, siento que es demasiado tedioso. A ver, no todo es terrible, los personajes si se parecen a sus respectivos actores, pero tampoco es que gráficamente sea la gran cosa. El detalle de la cámara fija es sumamente molesto. Si fuera un estilo de God of War con un ángulo cómodo que realmente te permitiera ser constante del entorno, sería increíble pero no es el caso. La embestida tampoco funciona del todo bien, es muy confuso y la sensación en el control no es precisamente la mejor. Las secciones de plataformeo me sobran demasiado y los obstáculos son frustrantes de evadir y eso también es otra cosa importante. Las mejoras de personajes si funcionan, se sienten el gameplay apoyando al daño o la barra de vida, pero nunca terminas por sacarle todo el provecho. Tampoco soy fan de como cada sección está dividida con una pantalla de carga y esto resulta ridículo de verdad, porque hay salas que son realmente pequeñas y cuando las completas debes tragarte un autosave y pantalla negra que detiene la acción unos segundos, haciendo de una corrida de pocas horas, ETERNA. La versión de PS2 no la había probado antes, de hecho no sabía que existía antes de este video y es con diferencia la peor que probé. Los Quick Time Events son estresantes, los cuartos llenos de enemigos que aparecen sin parar y un sistema de combate que no termina por aprovechar al máximo al personaje. Supongo que será porque para ese entonces, PlayStation 2 ya no recibía tanto foco por la llegada de la nueva generación, aunque es agradable ver que no la olvidaron durante un buen rato, como lo fue con la Xbox. No logro entender cómo a escala de PSP me gustó más. Por último, pero no menos importante y jamás mejor dicho, la versión de Xbox 360. Tenemos el trabajo hecho para consolas más poderosas de ese momento. Desarrollado por Raven Software, estos sí tienen un pedigree por ser responsables de Marvel Ultimate Alliance, los Star Wars Jedi Knight, y no era la primera vez que se enfocaban en los mutantes, pues tienen en su carpeta X-Men Legends, unos clásicos que debería revisar en el canal. No sé, ¿qué opinan? Dejen un like y comenten si quieren que se arme. En fin, acá estamos con otro hack and slash, pero a diferencia del resto, este sobrevivió a la prueba del tiempo, ya que si bien no es un título del todo destacable en su género considerando experiencias como Devil May Cry, Ninja Gaiden o God of War, entre otros, también debemos reconocer que cuando un juego como este sale bien dentro de lo que es, un título hecho para promocionar una película, y es que no envejeció nada mal. El combate es la base y responde correctamente. Obviamente tiene la limitante de no poder utilizar otras armas considerando que las garras de adamantium son nuestro plus, pero el juego se las arregla para ser creativos. La interacción con los escenarios es importante, puedes encajar a los enemigos en las paredes o lanzarlos para darles insta-kill. Los combos son sencillos, pero funcionan y puedes sacarle provecho a las peleas. Sin olvidar que el apartado gráfico, sin ser impresionante y de hecho mostrando expresiones faciales terribles, al menos se parecen a los actores y supongo que eso ya es destacable. Pero también tiene sus detalles positivos, como el hecho de que tras una dura batalla, Wolverine queda destrozado, literalmente, y vemos como en tiempo real se regeneran sus músculos y piel. Simplemente una belleza, que les digo. Otro detalle muy destacable es que cuando le vuelas un brazo a un desgraciado, el cuerpo se va a quedar en el suelo todo el tiempo y sus partes también. Suena algo insignificante actualmente, pero es crucial para darle importancia a la violencia que puede desatar Logan. También hay habilidades especiales que buscan desatar todo el poder de Wolverine de la forma más gráfica y sucia posible. Lo que es cierto es que no soy tan fan de los flashbacks. En varios puntos no estaremos durante los acontecimientos de la película, sino en recuerdos de aquella misión en África donde encontraron el adamantium. Y lo castroso que son estos niveles, y largos también, honestamente no me genera nada de emoción regresar a veces al juego. Esto provoca que el título se sienta más largo de lo que realmente es. Es cierto que en determinado punto se puede llegar a sentir cansado repetir constantemente los mismos combates sin alguna variación. Lo que sí es que, vaya sorpresa, es la única versión donde la embestida funciona perfectamente. Y los sentidos animales, que es un predecesor del modo detective de Batman, también funcionan. Y tienen lógica considerando que Logan es un rastreador natural, por lo que no te saca de la experiencia. Bueno, pensé que me encontraría con alguna sorpresa repasando las otras versiones del juego, pero no. Efectivamente la mejor es la de 360, Playstation 3 y PC. Aprovecha de la mejor forma las habilidades de Wolverine, y aunque se nota que no había el mayor presupuesto de todo el mundo, sí que nos encontramos con algo divertido por acá. Múltiples referencias a los cómics también están incluidas, y una cantidad de violencia que, siendo honestos, un enfermo como yo puede sentir gloriosa. X-Men Orígenes Wolverine tuvo una película terrible, pero vaya que nos dejó en el camino un título interesante para el mundo de los videojuegos, que parece tuvo variantes extrañas que no lograron ser destacables como se esperaba. Aún así estoy seguro de que estas le causarán nostalgia y le traerán recuerdos a alguno de ustedes. Y como ya saben, me gustaría conocer todos esos detalles en los comentarios. No olviden dejar su like para saber que les gustó este video y poder hacer más después. Hay varios títulos que todavía necesitan una revisión. Agradezco a los miembros del canal por su apoyo para hacer este y otros contenidos. Tienen acceso a videos exclusivos salidos del horno. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!